Como el país ya sabe, durante el día de ayer el Ejecutivo le empezó a explicar al país por dónde va el nuevo sistema contributivo, la reforma del sistema contributivo de Puerto Rico. De igual manera, notaron que hace una conexión perfecta a lo que había sido el planteamiento de la Cámara de Representantes hace unos tres meses atrás, de por dónde iba la Cámara en lo que entendíamos deberían ser los pilares básicos para transformar el sistema contributivo de Puerto Rico enmarcado, en incentivar la producción, en ayudar a la clase media trabajadora, en bajar los costos de hacer negocio en Puerto Rico. Vamos a poner en espacio y tiempo, en contexto, qué es lo que significa estas enmiendas, este nuevo sistema contributivo al pueblo puertorriqueño. Más de 800 mil personas no van a tener que erradicar la dolorosa el 15 de abril. Se acabó la fila, la espera, la tortura de erradicar una planilla para más de 800 mil personas. Pero significa aún más unas 835 mil personas en Puerto Rico no van a tener que pagar nada de contribuciones o ingresos. 835 mil puertorriqueños que me están viendo de clase media, trabajadoras, que se levantan todos los días para aportar al desarrollo económico de Puerto Rico, van a pagar cero de contribuciones sobre ingresos. ¿Cómo podemos ver eso en ejemplos palpables? Una pareja casada que generen 59 mil dólares al año, luego de todas las deducciones que tienen derecho, porque eso se mantiene, esa persona va a recibir un aumento en su salario de unos 576 dólares mensuales. Esa pareja, puede ser que el trabaje, ella no, pero radican como matrimonio, o los dos trabajan y entre ambos tienen un ingreso de 59 mil 169 dólares, van a ver un aumento en su cheque mensual de 576 dólares mensuales. Eso es mucho dinero que va directamente a la economía. Y si utilizamos el ejemplo máximo, que serían 70 mil dólares, ingresos de ambos cónyuges, estaríamos hablando que en ese caso, incluso tengo una planilla aquí, verían un aumento en sus ingresos mensuales de 744 dólares. 744 dólares que van directo a la economía, a hacer la compra, a pagar el estudio de los nenes, para ahorrar dinero directo a la economía. Este nuevo sistema contributivo se tiene que aprobar antes de marzo del 2015. Por los pasados meses, esta Cámara tuvo reuniones de trabajo con el Centro Unido de Detallistas, con la Industria de Alimentos, MIDA, con la Asociación de Industriales, con la Junta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, con el Presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, y recientemente con el designado Secretario de Hacienda, Zaragoza. Lo que ustedes han visto hoy, en los medios de comunicación, donde todos estos grupos profesionales han hablado a favor de esta propuesta de un nuevo sistema contributivo, es porque la Cámara los ha tenido en todo momento integrados al trabajo. Ellos han conocido por dónde va la Cámara, hemos compartido con ellos modelos, ellos nos han dado insumos, y hemos logrado que en este momento dado, todas esas agrupaciones entiendan, comprendan, y han sido partícipes del trabajo que ha hecho la Cámara para hoy trabajar en consenso a una reforma contributiva. De igual manera, durante todos estos meses, y ustedes lo han visto, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que preside Rafael Tatito Hernández, ha hecho vistas públicas dirigidas a ver cómo las agencias de gobierno están cumpliendo con las medidas de control fiscal. ¿Por qué eso es importante para un nuevo sistema contributivo? Porque hemos dicho en muchas ocasiones que este nuevo sistema contributivo debe tener una planificación de al menos cinco años de los ingresos y los egresos del Estado para que el dinero dé. Y eso lo estaba haciendo la Comisión de Hacienda. De igual manera, la Comisión de Hacienda empezó a hacer unas vistas públicas donde participaron 33 deponentes para volver primero a analizar todos los incentivos contributivos que da el gobierno de Puerto Rico. Por esa razón, nosotros hicimos un contrato con la Universidad de Puerto Rico. Ya ellos terminaron el estudio y en los próximos días vamos a hacer público lo que encontramos sobre los incentivos contributivos que se dan en manufactura, industria fílmica, hospitales, viviendas, hoteles, agricultura, construcción comercial y energía renovable. Puerto Rico necesita este nuevo sistema contributivo. No hay tiempo que perder. Vamos a trabajar durante las Navidades, vamos a trabajar durante el receso legislativo. Cuando ese proyecto llegue a la Cámara de Representantes vamos a estar listos para aprobarlo en el tiempo que hay que aprobarlo para que el pueblo puertorriqueño desde enero empiece a recibir ese alivio en su bolsillo y más de 800 mil personas vean un promedio de 500 a 700 dólares en su cheque para invertirlo en la economía. Y me parece, siendo la Cámara de Representantes el responsable de aprobar esto por Constitución, es importante que el país sepa que estamos preparados y que tenemos un plan que vamos a seguir.